Víctor Manuel Jiménez Campos, el reportero que cubría nota policiaca y que desapareció el 1 de noviembre del 2020 cuando iba a ser una transmisión de un partido de béisbol, fue encontrado y por fin será devuelto a su familia y amigos. Se informó que la Fiscalía General del Estado identificó los restos del generador de contenidos en páginas de Facebook a tres años siete meses de su desaparición. Los restos de Víctor fueron localizados en un pozo de agua abandonado en la comunidad de Torrecillas, perteneciente al municipio de Villagrán este año y este lunes fue la notificación de alto impacto, según confirmó este medio la Fiscalía General del Estado. Luis, su compañero y amigo, posteó en la página de Luisito Informa unas palabras dedicadas a su memoria. Luisito Informa escribió que le notificaron el hallazgo de los restos de Víctor, quien había acudido a cubrir un partido de béisbol a los campos de la comunidad delguera. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara. ¡Gracias!